El paranoico alcoiris es uno de los primeros poemas donde trataba de integrar la interfaz con el texto. De hecho, usa una interfaz que simula una interacción física que es de estas antiguas obras que están hechas de colores, una plancha de colores que después se le echa encima algún tipo de cobertor negro o betún, le decimos acá, que tú puedes ir raspando y descubriendo los colores debajo. Esa lógica de interfaz me gustaba mucho y traté de interpretarla aquí, reinterpretarla en este pollo. Lo que he tratado de hacer para el paranoico alcoiris es usar el punto de vista del lector, es decir, la presencia del lector traducida en el cursor como una forma de despertar el poema de alguna manera. Le voy a dar una lectura para después un poco comentar algunos aspectos importantes. Perfecto. Paranoico alcoiris. Trataba de tapar con un dedo la primavera. El sonreírmo valicó la mente sin poder recordar lo de siempre. Porque ya había llegado la hora de rehacer, de renacer, recaer. Es decir, la hora de ver a su alrededor y no reconocer nada como propio. De darse cuenta que no sabe de quién es esta casa, ni los niños que corren llamándolo y riendo, ni la mujer que muy pronto despertará a su lado con el sol. Trató de cerrar la ventana, pero ya era demasiado tarde, o mejor dicho, todavía era demasiado temprano. Acá la intensidad de la interacción, la intensidad del movimiento del mouse genera elementos de colores más pequeños, que pueden ser de este tamaño, o si yo lo muevo a mayor velocidad, los elementos cambian de tamaño, pueden permitir la lectura de grandes pedazos del poema. Esa intensidad del lector también se traduce en la capacidad de leer más el texto. El texto acá está como una capa por encima de la capa de la interacción, pero esa necesidad o esa traducción de la intensidad del lector era necesaria también para darle mayor significado al poema, porque una cosa es leerlo letra por letra, palabra por palabra, y otra cosa es leerlo en grandes bloques y tratar de interpretarlo de esa manera. Ese compromiso, esa intensidad del compromiso con el texto hace que tu experiencia con el texto también cambie. Es interesante porque el poema habla sobre la pérdida, sobre la desvinculación de algo que en teoría debería hacerte feliz, por eso también habla de la contraposición entre paranoico y arco iris, así como el arco iris es una cosa llena de color, en teoría da felicidad, pero cuando un arco iris se abre paranoico, lo que sucede es que empiezas a pensar que eso que te da la felicidad no necesariamente es así, y puede ser que tenga una interpretación diferente, o de repente hay algo que al mirarlo de una manera diferente se vuelve, tiene un nuevo significado. Claro, y que además en este movimiento y todas esas luces produce un efecto visual también, ¿cierto? En términos como de ese desorden y también una cosa media paranoica. Sí, de hecho, parte del hecho de los arco iris, en parte de la reflexión de los arco iris, es que duran poco. Lo que normalmente es más estable es la oscuridad, digamos, la oscuridad del texto, de la pieza acá también es, lo permanente es la oscuridad, y el arco iris solo dura en tanto tú lo mantengas, es un poco también el significado de esto, mientras tú no quieras mantener esto, va a desaparecer. En el momento que tú dejas de meterle esfuerzo a algo, en el momento que tú dejas de meterle esfuerzo a aquello que tiene esa consideración de ser un arco iris, desaparece, y se lo va a comer la oscuridad. Después de haberlo visitado hace unos pocos años, esta pieza termina siendo un poco premanitoria también, ¿no? Eso pasa mucho con los poemas a veces. Años después, 15 años después de haber escrito ese poema, yo me terminé divorciando. Y el poema, cuando yo lo vuelvo a interpretar, lo vuelvo a ver, veo que hay muchas de esas sensaciones, de ese momento autobiográfico, en la interfaz y en la escritura, ¿no? En darse cuenta de que de pronto lo que te hacía feliz ya no te hace feliz, ¿no? Por más que... Y esa mirada, ese volver atrás hacia algo que te llenaba de felicidad, y de pronto ya no lo desconoces, ¿no? Ese desconocimiento está muy concretizado en este poema también. El primer poema tecnológico o electrónico que yo escribí se llama Sospechas, y era una colección de varios versos reinterpretados tecnológicamente en un solo cubo en ese momento, que era muy pertexto, que viajaba de verso a verso. Y cada uno de esos pequeños versos eran ya en sí un pequeño poema. Esta fue la primera vez que... una de las primeras veces que yo extraje esa lógica y lo hice como un poema solo autocontenido. Pero lo que tenía esto como limitación también es que habían códigos que yo estaba reutilizando que estaban hechos para esa caja original que era un ejecutable para leerse no en web, sino para leerse en computadora. Esa herencia, digamos, tecnológica, lo que ha hecho es que, por ejemplo, cuando yo pongo este poema en un player de Flash Projector, no lea la interacción, no traduzca el movimiento del mouse hacia el poema. Lo cual tendría que revisar, ver si tengo el código, ver si lo puedo traducir y reinterpretar para que pueda leerlo en instalaciones, por ejemplo, ¿no? Cosa que no he hecho aún. Pero ¿a qué voy? Que si es que ese código, por ejemplo, no se llegara a poder corregir o se tendría que reescribir, posiblemente haga que solamente este poema se pueda leer en web. Y si es que no hay alguna forma de reproducirlo en web con la salida de Flash de los browsers, posiblemente ya no se pueda leer. José, lo que te quería preguntar era algo que tú ya habías tocado un poco, pero quizás podrías contarnos un poco más sobre por qué tú decides usar Flash para hacer estas obras que hiciste como a principios del 2000. ¿Por qué usas ese software? Porque además también tiene que ver con que muchos autores usaron ese software en esa época. Sí, es una de esas preguntas que... ¿Qué te permitía hacer? Sí. A ver. Hay una parte muy dolorosa en esa respuesta. Que es que, este... Si bien la internet existía en el 2000 y era ampliamente difundida, no como ahora, pero bastante, yo era en ese momento un estudiante de comunicaciones en Perú que no tenía mayor interés o mayor cercanía, digamos, al mundo académico de la literatura de vanguardia. Y cuando yo empecé a escribir las primeras obras en pantalla, yo tenía la menor idea de lo que era la literatura de historia. Pero de ninguna manera, ni siquiera más o menos... Para mí era territorio desconocido. Entonces, mi exploración no fue de la mano con lo que el mundo estaba haciendo o con las tecnologías que el mundo estaba explorando. Lo que me pasó a mí fue que yo hice un conjunto de obras en Flash desde el 99, más o menos, por 5 o 6 años. Las puse en una página web. Las exhibí, inclusive, en una feria de libros acá en Lima. Y ahí se quedó. Y se quedó parada en el tiempo. ¿Por qué empecé en Flash? Empecé en Flash por la razón contraria a la que uno podría pensar. En su momento, era el formato que estaba siendo más fácilmente difundido y me permitía, sin tener un profundo conocimiento de la programación, explorar interacciones sencillas, básicas, y poderlas poner fácilmente en un browser que luego podía ser difundido rápidamente. Mi inocencia fue que pensé que una vez que estaba en una página web ya se iba a difundir sobre la cosa que no pasó. Y, de hecho, se quedó más aislado que inclusive si hubiera estado en un libro. Pero eso le dio cierta pureza también. Porque años después, años después, hablo de casi 15 años después, cuando encontré el mundo académico de la literatura electrónica, muchos lo que dijeron fue ¿y esta obra cuándo la hiciste? En el 2000. ¿Y por qué la estamos viendo en el 2015? Claro. Bueno, porque yo vengo de Perú, ¿no? Yo no vengo de París. Ahora nos aparece esta advertencia en nuestros navegadores todo el tiempo. Cada vez que yo voy a entrar a una obra que se hizo son Fletch, como la es tuya, es Fletch va a desaparecer de su navegador a fines del año 2020. En diciembre del 2020 va a dejar de funcionar. ¿Qué te pasa aquí como autor con esa desaparición de alguna manera? De que tu obra cae ya en un espacio en el cual nosotros no vamos, que ya no la vamos a poder ver. Mira, yo complementando la respuesta a la pregunta anterior, lo que me pasó con el Flash, yo mostraba mis obras acá y la gente simplemente no entendía qué había literatura electrónica en el Perú. Y no tenía yo el contacto con esta central de inteligencia, de central de conocimiento académico, que es donde esto ya está sucediendo de manera como más natural. Entonces, yo siempre tuve la sensación de que mi obra, mi trabajo, era tan insular que se convirtió en una isla. Se salía tanto del espacio donde estaba que de pronto era una isla, hablando del lenguaje cartográfico. Claro. Porque inclusive la gente me preguntaba en el Perú, oye, ¿y qué más hace eso en el Perú? No sé, nadie, no sé, ni siquiera sabía si se hacía en Latinoamérica, entonces yo no sabía. Llevando esa sensación a la pregunta que me estás haciendo ahora, es duro, pero es como tiene que ser, ¿ya? Yo creo que estamos, el Flash permitió una explosión de expresión. A mí me duele mucho ver que esa expresión y esa capacidad para abordar el lenguaje de la programación, el lenguaje visual, porque Flash lo que tenía era que era un lenguaje muy visual, movimiento y de programación, o sea, tres variables que yo no veo hoy en ninguna otra plataforma. Es decir, que sea visual, que maneje la animación, es decir, digamos, la forma de trabajar en el tiempo y la programación. Esas tres cosas, yo, de repente, mi investigación está limitada, pero yo no veo esa capacidad en ninguna de las cosas que hoy en día se difunden. HTML5 puede ser las tres, pero no con la facilidad que Flash que se tenía antes. Y si a eso le agregas el cuarto, que es la capacidad de difusión a partir de un browser que era compatible en ese momento en cualquier lado del mundo, esa tecnología por algo fue tan masivamente aceptada por artistas de diferentes clases, pero especialmente los que tenían que ver con texto. Por esas cuatro variables, en mi entender. Hoy yo no veo ninguna tecnología que tenga esa capacidad tan alta. Me van a decir que el HTML5, me van a decir que el HTML5, pero no es tan fácil de asimilar como lo era en ese momento el Flash, que fue una de las razones por las cuales finalmente yo tomé el Flash. Yo aprendí inicialmente HTML y Java, pero una vez que conocí el Flash dije, el HTML sirve solamente para difundir Flash. Y de ahí en adelante, cuando ya la cosa se volteó y el Flash dejó de ser tan importante, solamente en la historia solamente sucedió eso porque empezaron a ser importantes las apps y a alguien se le ocurrió que como las apps tenían la misma versatilidad que el Flash, solamente que iban a poder estar cerradas en una aplicación en un celular y en vez de tratar de hacer que los aparatos llegaran a la altura de avanzada que tenía el Flash que era mucho más pesado, mucho más difícil, mucho más demandante en hardware, decidieron derribarlo. Con lo cual yo estoy de acuerdo, bueno, es una tecnología o fue una tecnología tan pionera en el sentido de poner las bases, poner las herramientas a disposición de gente que no tenía conocimiento de código profundo, que lo que generaba era código basura, un montón de código basura, archivos inmensos, poca compresión, un montón de desastres, pero le dio las herramientas a gente que antes las herramientas, que no tenía esas herramientas. En cambio, hoy no hay las herramientas para poder dominarlas, tienes que saber mucho más, tienes que profundizar mucho más para poder hacer un código más limpio, cosa que para mí particularmente no tiene razón de ser, yo preferiría que el hardware vaya a la velocidad de la gente y no la gente a la velocidad del hardware, pero ya esa es otra discusión. Entonces, sobre la obsolescencia hoy, lo que sucede es que cualquier cosa que tú hagas en computadora siempre va a tener un momento de obsolescencia, siempre, porque mañana empezarán las computadoras cuánticas y los procesadores cambiarán y en 5 o 10 años vamos a volver a decir, mira, ¿sabes qué? ese Word que escribiste ya no es compatible, pero era un Word, era el lenguaje más difundido, imposible, el documento más fácil, sí, pero ¿sabes qué? Ahora usamos otro tipo de escritura en el código y eso ya no es compatible. Claro. Y se salvarán aquellas cosas y que es por lo que dije antes, que valdrá la pena salvarse. ¿cuántas obras y ahí viene una reflexión ya histórica, ¿cuántas obras de literatura oral se perdieron cuando se inventó la escritura? Millones. ¿Cuáles se pasaron al nuevo formato? Las que pensamos que valían la pena, las que tenían un testimonio mayor, las que tenían trascendencia, no necesariamente las mejores, solamente las que te daban un testimonio más fuerte y conectaron con más personas, se escribieron. Eso que pasó en miles de años, ahora lo vemos cada cinco años. Exacto. Lo vemos más rápido, pero es lo mismo. Y bueno, ahí viene mi posición. Yo creo que está más en el lector y en el académico la responsabilidad de decir, esta obra vale la pena, esto hay que conservarlo, esto dice algo, que en el escritor. Claro. Esa es mi opinión, pero bueno, ya, eso es debatible, ¿no? Sí, efectivamente ahí creo que tenemos muchos temas para seguir conversando, respecto a esto también, como dices tú, de que las obras hay que estarlas, quizás hay que pensarlas como que su condición es la de la actualización continua, pero también pensando que en esta actualización algo nuevo se crea y algo se pierde también, ¿cierto? En estos traspasos. Gracias. 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 Gracias.